Vaya forma que tienes De hacerme pensar Siempre mi amiga te ríe Si ya no sé qué hacer Sé que lo nuestro se muere Como flores de sol Yo sé que tú solo me dices mentiras Una y otra vez Mentiras, mentiras Solo dices mentiras Cuando pases por tu casa Ni que asomas al balcón Mentiras, mentiras Solo dices mentiras Igual que las sirenas En los oídos de audiencia Aunque no pase el tiempo Nunca te podré arrancar Un poco de sinceridad Si crees que fracasen la vida Mentiras, piensas que no me di cuenta Que estoy ciego de atar Que me la puedes pegar Siempre que a ti te convenga Mentiras, mentiras Solo dices mentiras Cuando llamo por teléfono Siempre estás con tu satecas Mentiras, mentiras Solo dices mentiras Si crees que fracasen la vida Si crees que fracasen la vida Es igual que los anuncios de Mentiras, mentiras Siempre me miras Te ríes Y ya no sé qué hacer Piensas que no me di cuenta Mentiras, mentiras Que estoy ciego de atar Que me la puedes pegar Siempre que alguien te creerá Mentiras, mentiras Solo dices mentiras Cuando paso por tu casa Y te atomas al baile Mentiras, mentiras Solo dices mentiras Igual que las sirenas En los oídos de Ulises Cuando llamo por teléfono Siempre estás con tu satecas Igual que los anuncios de Mentiras Pongas en temas real Mentiras, mentiras Sentiras Mentiras, mentiras Mentiras, mentiras Mentiras, mentiras Solo dices mentiras Nunca�� en temas real ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!